hola everyone bienvenidos a un nuevo vídeo a mi trastero pues sí pues sí se ha vuelto a no sentar begoño en el banquillo y por qué pues porque se ha acogido a su derecho a no declarar una vez más consideran que dentro del procedimiento penal dentro de una investigación penal el derecho preferente el más sacrosanto es los derechos del investigado el juez dictó un auto tras al menos cuatro escritos pidiendo que explicara cuál era el objeto del procedimiento y en ese auto el juez señaló que es objeto de investigación todos los actos todas las conductas y todos los comportamientos de mí representada desde que su cónyuge es presidente del gobierno y en relación con la denuncia inicial de manos limpias saben perfectamente que esta denuncia de manos limpias fue posteriormente analizada por la audiencia provincial y determinó que sólo unos contratos debían o daban o tenían los indicios suficientes para iniciar una investigación esos contratos fueron posteriormente remitidos a la fiscalía europea y por lo tanto nuestra posición es siguiendo el auto de la audiencia provincial que este procedimiento carece de objeto alguno en este momento sobre todo porque después del auto de la audiencia provincial las diligencias que se han practicado no han aportado nada todo lo contrario los dos atestados de la uco de la guardia civil terminan señalando la inexistencia de irregularidades esta defensa conoce perfectamente el estatuto y las competencias que tienen los jueces de instrucción pero es obvio que un juez de instrucción no puede investigar cualquier debe delimitar cuál es el objeto de la investigación porque esta es una garantía se ríen en la puta cara de todos nosotros chavales de nuestro puto dinero de nuestro puto trabajo el abogado de begoña gómez hace dos semanas mi cliente está dispuesta a colaborar con la justicia ha venido dispuesta a declarar el abogado de begoña gómez hoy mi representada no ha declarado pero no porque tenga nada que esconder ya no colabora con la justicia el abogado de begoña hace dos semanas que no tenía ninguna duda en que quería colaborar con la administración de justicia por lo tanto venía dispuesta a que si el juez aclaraba cuáles eran los hechos que son objeto de investigación declarar el abogado de begoña hoy mi representada doña begoña gómez no ha declarado no porque tenga nada que esconder no porque ella no quiera dar explicaciones sino porque esta defensa le ha recomendado que no se hiciera esta declaración efectivamente tío es que una semanita o un semana y media no da tiempo para que una persona que no tiene ni puta idea de hablar sepa qué decir ante todo esta avalancha de mierda que se le venía en la cabeza claro que la defensa le ha dicho no declares bonita este es el despliegue de begoña para no declarar luego además que el jefe de prensa del psoe ha acompañado al abogado de begoña a los juzgados el jefe de prensa del psoe porque cojones hace ahí no es una ciudadana normal así han tenido que estar los periodistas porque no se les permitía acercarse más mirad a qué distancia les pasa al autobús declaraciones de manos limpias lo más importante es que mañana manos limpias va a pedir que se le impute también por un presunto delito de cuáles eran cuatro tiempos tres y yo no es de disrupación de de técnico en un contrato que no tiene la habilitación de la habilitación de técnico en ingeniería informática entonces pues ella ha firmado un pliego un pliego de una plataforma suplantando y las atribuciones que solamente los tienen los técnicos informáticos y ustedes están convencidos de la culpabilidad de begoña gómez entonces de manos limpias hombre vamos desde un principio desde un principio y a esos tres delitos que tiene ya ahora se le va a añadir este otro que vamos nosotros a pedir que exactamente es cuatrocientos cuatrocientos tres del que hoy ponen intrusismo profesional por qué porque firma intrusismo profesional porque firma y elabora un pliego de prescripciones técnicas sin tener la capacidad ni la autoridad para efectuarlo eso solamente lo puede efectuar un técnico informático y entonces elabora en una licitación de la universidad computense para la plataforma tecnológica una elabora un pliego de prescripciones técnicas y con su firma y que vuelvo a repetir esto es un intrusismo profesional del cuatrocientos tres del código penal esta es la firma el abogado de acto y hoy estaba señalada la declaración de begoña gómez ha vuelto a montar todo el círculo todo el circo de medidas de seguridad para no declarar no hay colaboración ninguna con la administración de justicia se nos coacciona los abogados con estas medidas y si estas medidas de seguridad se hubieran acordado y se hubieran practicado cuando begoña hacía negocios igual no se hubieran cometido los presuntos delitos que se han cometido así que es otro exceso más y los ciudadanos pagando estos gastos para nada the objective las cámaras de plaza castilla las únicas que no han funcionado en madrid el día en el que begoña gómez ha vuelto a los juzgados para declarar como imputada luis maría pardo de justicia europa bueno acabamos de salir de la declaración de la princesa de moncloa la señora begoña gómez con los privilegios de tener a la prensa a más de 50 grados y un servicio de seguridad y un despliegue propio de una guerra esta señora no ha querido declarar se ha cogido a su derecho a no declarar no quiere colaborar con la justicia no quiere declarar por los delitos con los cuales está imputada recordemos tráfico de influencias y corrupción en los negocios nuestras expectativas eran que no iba a declarar se han cumplido y ahora esperamos a la declaración del rector perdón del vicerrector tanto eduadrio como cuello para ver si ellos sí que arrojan luz sobre la trama en la universidad la trama del tráfico de influencias de las adjudicaciones del software y todo lo que rodea al caso begoña gómez desde justicia europa seguiremos ejerciendo la defensa de la libertad y los derechos fundamentales y una pequeña entrevista de vitoquiles que ha pasado en esa declaración porque hemos visto como había unas medidas de seguridad absolutamente surrealistas no con los surrealistas y una medida de seguridad propio de una guerra o de un conflicto armado y no de la declaración de una ciudadana que se llama begoña gómez y que tiene un despliegue policial que vamos a pagar nosotros los españoles que no va a pagar ni moncloa ni el jugador de plaza de castilla además cuando ellas estaba haciendo el juzgado los vigilantes de seguridad nos han rodeado a los abogados a vosotros a nosotros nos han rodeado es decir nuestro propio ejercicio profesional se pone en nuestra libertad ante una señora que viene con un servicio de seguridad que había no menos de 20 o 25 personas en la planta pero qué miedo tiene a cuatro abogados que estamos ejerciendo la acusación popular para defender además las libertades de los españoles bajo qué argumentos rodean a vosotros que sois abogados desde la causa personal pues es absurdo que os han dicho nada nada simplemente estaban ahí entiendo en una situación de prevención ante no sé a lo mejor podríamos sacar un oso o que te tú a saber pero es verdaderamente dantesco como hoy en los juzgados nuevamente se haya vuelto a repetir la misma situación que tuvimos el otro día pero con el doble de medidas de seguridad y esto no puede continuar así esta señora tiene que venir a declarar igual que un ciudadano más y yo a personal de moncloa del peso en el juzgado había alguien en la planta había más de 20 personas más de 20 personas de 20 personas para una persona que iba como particular sí exacto a una declaración que va como particular por delitos privados bueno pues con eso nos quedamos está en la españa que tenemos muchísimas gracias a ti bueno lo que queda claro de todo esto es que esta gente son una puta mafia era obvio que no iba a declarar ya lo dije yo en mi primer vídeo porque entre otras cosas no tiene ni puta idea de hablar en público no puede defenderse de esto una persona además que se supone que no tiene relevancia pública le vas a poner ante un juez que le va a estar diciendo usted 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 por esto por esto por esto se va a quedar ella con todo ese despliegue policial que ha doblado el anterior porque qué pasa que vais de trump ahora tenéis miedo en fin hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado dejando un buen like un buen comentario suscribíos al canal y nos vemos en el siguiente vídeo un besito grande everyone chau 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 ch